La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado este sábado que el desarme de ETA ha sido la derrota de ETA a manos del Estado de Derecho y a manos de la democracia. Por lo tanto, no tenemos nada que agradecerle. Así se ha pronunciado la jefa del Ejecutivo Andaluz en declaraciones a los periodistas durante una visita a la Casa Hogar Pedro Salvador de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental en Sevilla. Tras mandar un recuerdo a las víctimas de ETA y a sus familiares, Susana Díaz, ha insistido en que fue el Estado de Derecho y la democracia quien venció a ETA hace cinco años y, por tanto, el desarme llega con cinco años de retraso. En otro orden de cosas, la presidenta de la Junta ha asegurado que el gobierno central no le informó de que dos buques de Estados Unidos con sede en la base de rota iban a participar en el ataque perpetrado por Estados Unidos en Siria. Según aseverado, no tiene información de cuál fue el protocolo que se activó ni se la ha trasladado el gobierno, todo después de que Podemos le haya reclamado explicaciones.